¿Estas mindo? Esto es al boludo ya Estos son, esos son... Paranoid bitch, I'm tweaking Locking myself in my home and I don't want go to my party Ay, esto! Estas son! Quit being so damn big hearted baby That shit ain't gonna get you too far Paranoid bitch I'm tweaking Locking myself in my home And I don't want go to my party Soy lo que soy de mamagüe Me estoy muriendo de la madre porque me estoy muriendo de comida. Me estoy muriendo de comida. Me estoy muriendo de comida. Eso fue así. No como aquí. Este video te va a ver. Se murió. Ah, no? Ya, 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 ya. Espérate que fue ahí tú. No, pero deja la redstone. Cuando él lo ponga. Si dejo la redstone explota. Si dejo la redstone explota tú esto. No, no, no. Métela. Para más adentro. Porque ustedes mejor no ponen esta cosita. El hilo, el hilo. Para cuando el piste. Ay, carajo. Estoy por 900 menos 300. Tengo bien. No, no, no. Proye, mira ahí esos árboles. Vaya se salió de la llamada. Proye, también yo esos árboles ve ya. Ajá. Estos son, estos son, el nuevo bioma. No, no, no. Yo creo que la motora madre. No, no. No, no. No te dejo, mire. ¿Qué es lo que es pa' de mamagüevo? Tríos, porque somos tres. Tú no sabes ni qué quitar. ¿Y tú cómo sabes? Miren, vos su madre está madre. Espérate. Vale, a mí te pegaste y pagaste la madera, porque me estoy muriendo de comida. Te estoy muriendo de comida. ¿Cómo tú estás muriendo de comida? Eso es fácil. Pero como eso. Yo creo que un bloque de carbón dura más que... Que otro. Que otro. Vámonos. Generando terreno. Generando. Generando. Generando terreno. Teoría, tú no tienes terreno todavía. Terreno. Tengo caso, pero no terreno. Ok, ok, ok. ¿Te escuchaste, Roger? Sí, grandioso dato. Como el apodo que ustedes pusieron, ¿no? Tú sabes que los haitianos van y coenten, van a terrenos ajenos. Lo que, lo que, lo que. Lo que, lo que. Alteano. No, no. No, no. No, no. No. La tiro. No. 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 Gracias por ver el video.